Para esta huaracha que decía así, allá va eso. Soy el limpia bota, traigo crema blanca, traigo crema negra, traigo carmelita, soy el limpia bota. Si tú quieres que el zapato quede limpio y con su brillo, hay que darle duro al trapo y meterte en el cepillo. Hay quien dice que este oficio no requiere condición, pero en verdad yo les digo que nací con vocación. Ay, pero muévete muchacho, méteme el cepillo, dale duro al trapo pa' que saque el brillo. Coge grasa y unta, come un poco más, frótame la punta, dame por detrás. Eso era limpia bota y a la gente le gustaba mucho.